Emprendedores, cocineros, amas de casa, mecánicos, camioneros, agricultores Hoy somos un solo pueblo, hoy somos todos Encima de que nos lastimen, cansados de ser denigrados y sobre todo Cansados de ser a quienes nos no es justo Somos costarricenses que merecemos ser escuchados Que merecemos respeto a su patria Costarricenses que exigen su derecho a una vida mejor Costarricenses que dicen presente ante las absurdas decisiones tomadas por el presidente De esta manera representantes del sindicato Andes se sumaron este martes a las manifestaciones Que se encuentran en los puntos de Loma Verde y Villaligia en la Interamericana Sur en Pérez Celedón Desde hace días en el sector de nosotros de educación pues ha habido una molestia también Lo que pasa es que por la nueva ley de huelgas nosotros estamos un poco coaccionados a lo que queremos hacer Pero sin embargo hoy sacamos un rato para venir para que el pueblo sepa que también estamos con ellos Que estamos del lado de ellos y que la lucha tenemos que darle aquí en las calles El fin de semana vinieron muchos educadores también de diferentes sindicatos acá a apoyar este movimiento Sí claro aprovechando los días libres verdad cuando no hay ningún problema con nuestros patronos Pero sin embargo hoy somos poquitos quizás pero en San José también hay una concentración En otros sectores del país también hay muchas concentraciones de nuestro gremio Y esperemos que no sea la primera vez y que si tenemos que seguir manteniendo las calles Pues lo hagamos cada vez con más fervor y más energía Y que el pueblo de Pérez de León sepa que nosotros estamos aquí Para ayudarles y para apoyarlos y que siempre estamos del lado del pueblo Bueno es una bendición de Dios que lleguen a defender la patria, la soberanía, la paz, la democracia Con la que hemos justificado una imagen a nivel internacional Hoy esa imagen está completamente deteriorada Y yo quisiera que el pueblo de Costa Rica todo se sumara en una forma de paz Con los bloqueos pero Carmencita esos bloqueos son precisamente para hacerle ver al gobierno Que nosotros estamos presentes El gobierno nunca ha entendido nuestras peticiones a pesar de que se les ha hecho muchas veces Entonces esta acción de sumarse a nosotros como patriotas es una bendición de Dios Son seis días de desgaste verdad El sector transporte que está apoyando al 100% este movimiento No por nosotros sino por las futuras generaciones Tenemos que hacerle ya en seis días de desgaste de noche y de día Reestructurar Entonces hay que refrescar un poco las ideas Hay que refrescar un poco las estrategias Siempre aclarando verdad que la intención de este movimiento no es entrar en un conflicto bélico con la fuerza pública Sino siempre en algo de paz Entonces lo que estamos tratando es de reestructurar Máxime que es más desgastante aún porque tenemos dos puntos Uno acá en Lomador de los Pinos y otro allá en el sector de Villaligia Los manifestantes hacen un llamado a los diferentes sectores para que se unan Más bien vamos a hacer la invitación y seguimos haciendo la invitación Carmen Porque hasta el día de hoy solo el sector de Pejiballe y de Platanares como distritos Se han pronunciado con trabajadores que vienen desde las 8 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana Y de aquí salen directamente a su jornal Y necesitamos que el abrigo sencillo del distrito de General, del distrito de Rivas, de Cajón, de San Pedro También se haga presente acá Hoy instamos a todos los asociados y a todos los agremiados A los diferentes sindicatos que se unan para acá A veces como generaleños y como ciudadanos cristalricenses Tenemos que dar el paso en decirle al pueblo Aquí estamos pero queremos que estemos todos juntos Esto no es una pelea de 4 o 5 gatos Es una pelea de los 126 mil habitantes que tiene el Cantón de Pérez Celedón Las manifestaciones ya cumplieron 6 días Gracias por ver el video